Muchachita linda Tus cabellos negros y tus labios rojos fueron el embrujo de esta gran pasión Muchachita linda, de manos pequeñas, eres tú mi vida, dueña de mi amor Tus cabellos negros y tus labios rojos fueron el embrujo de esta gran pasión Déjame tenerte como una reliquia que se lleva al pecho con fe y con amor Y todos los días mirarte y besarte como virgencita de mi devoción